Querida ciudad de Mateo Romero, en este mes en especial, un servidor a nombre del sindicato ferrocarrelero de trabajadores de la República Mexicana, quiero decirles a todos mis compañeros ferrocarreleros activos y cumulados, pertenecientes a la sección 13, que pasen una bonita navidad y un próspero año enero. Y a nombre de don Víctor, esperemos que también la sigan pasando bien y que para el próximo año tengamos mejores futuros y mejor empleo y desarrollo en el mismo de Tahuatapé. ¡Muchas felicidades!